El personal de esta dependencia toma intervención en un incendio en calle Pascual Palma, entre Igualeguaychú y Carbó, específicamente en el lateral oeste del Hospital San Martín. El mismo se habría originado producto de que una persona de 50 años de edad, aparentemente en situación de calle, inició el mismo con maderas de pales y este tomó dimensión afectando una ventana de este edificio y provocó daños en lo que es la mampostería y los cristales, como así también un caño de agua. Este incendio fue sofocado por personal de bomberos zapadores y se iniciaron las actuaciones de rigor. Por disposición de la fiscalía en turno, este sujeto por los daños provocados fue aprehendido. ¿Sufrió algún tipo de lesión el hombre? Por suerte no hubo que lamentar a personas lesionadas, sí los daños materiales provocados en el edificio. ¿Él se encontraba en ese lugar pernoctando? ¿Suele dormir ahí frente a donde se ingresa para el sector de hemoterapia del hospital? Esta persona, sí, se encontraba pernoctando en ese lugar. ¿Tiene antecedentes este hombre? No, no tiene antecedentes penales. ¿Se sabe qué utilizó para prender el fuego? El fuego lo inició con cartones y maderas de pal. ¿Y qué manifestó? ¿Por qué? Posiblemente inició el fuego para calentarse, porque tenía frío. ¿Este hombre, según lo que le dijeron en el lugar, suele estar durmiendo ahí? Sí, suele estar en ese lugar y otros sectores de esta jurisdicción. ¿Nadie resultó herido? No, no hubo personas lesionadas. ¿Cómo se trabaja actualmente con las personas en situación de calle, comisario? Sobre todo por el sector en el que está la jurisdicción de la comisaría segunda. Sí, se trabaja en conjunto, digamos, con los refugios municipales y con la Defensoría en turno. Generalmente, la mayoría de estas personas no aceptan la ayuda que se les brinda por parte del Estado debido a que tienen que cumplir ciertas reglas y normas de conducta en estos refugios y ellos no se acatan a esas normas y por eso prefieren estar en la calle. ¿Este hombre dónde fue trasladado? Este hombre está en la alcaldía de tribunales. Gracias. 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 Gracias.